Comercializar cada vez más la zona del Chiripó es uno de los grandes objetivos de la Cámara de Turismo de esta parte de Pérez Celedón. Las bellezas que se encuentran en esta región y variedad de negocios atractivos para que los turistas nacionales y extranjeros pasen momentos agradables, provocan que el empeño sea grande para que una organización que ya es reconocida crezca cada día más. Sí, actualmente la Cámara es una organización que ya es reconocida en lo que es la zona como un ente organizador del turismo y por ejemplo a seguir. Actualmente ya la Cámara está tomando otro rumbo que es lo que se quería al inicio, que es la parte de promover y comercializar lo que es la zona del Valle del Chiripó, que ha sido una marca que se ha registrado ya como marca de destino, que es por lo que estamos apostando ahorita, que es Valle del Chiripó a través de ello promocionar todo lo que es la parte baja del Parque Nacional Chiripó. Una de las grandes ideas es establecer una oficina turoperadora que brinde las facilidades para los turistas. Bueno, como les digo, el proyecto más grande que tenemos, queremos establecer lo que es una oficina de turoperador, bajo el mismo lema de Valle del Chiripó, y entonces a partir de esta oficina tratar de promover y promocionar la zona, encadenar más atractivos, no solo, y verdad, y entes que pertenecen a lo que es la parte del turismo, no solo de la zona de Chiripó, sino ya ir más allá, lo que es la parte de Pérez Celedón, tratar de buscar alianzas estratégicas ya con organizaciones a nivel regional y local, verdad, para dar a conocer no solo lo que es la zona de Chiripó, sino también la zona de la región de Pérez Celedón y región brunca, que es lo que estamos apostando, verdad, darle una proyección a la zona de Pérez Celedón y que no sea solo un destino de paso como es considerado actualmente. También están trabajando de la mano con la oficina de turismo de Pérez Celedón y otras como Ciudad Aeropuerto. Señor, actualmente la Cámara está trabajando en conjunto no solo con la oficina turística, sino también con otros entes como es el proyecto de Ciudad Aeropuerto, con algunos otros empresarios de la zona, con las instituciones educativas, digamos, de enseñanza superior de la zona también, entonces está haciendo lo que es ahí como un encadenamiento, un tipo de estudio, primero que todo para lo que es un diagnóstico de la zona, cómo estamos en turismo y a partir de ahí ver cuál es el camino que debemos de seguir como zona para no beneficiar solo un hogar, sino beneficiar todo lo que es Pérez Celedón. Y mucho de eso, el trabajo es liderado por lo que es la oficina de turismo, que se acaba de inaugurar hace poquito en abril, pero ya están trabajando por ahí. La zona baja del Chiripó cuenta con grandes bellezas.